En medio de una polémica reforma a la ley de la carrera judicial que cesa a más de 200 jueces, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador juramentó a 98 magistrados. Oscar López Jerez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo que los jueces juramentados fueron escogidos entre los mejores elementos de la institución. La reforma entró en vigencia el sábado, pero la Cámara de Familia desde la sección de oriente del departamento de San Miguel ordenó el miércoles a la CSJ suspender la aplicación del decreto de reforma, aprobado por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista y firmado por el presidente Nayib Bukele. No obstante, dos apoderados legales del Supremo presentaron la tarde del viernes ante la Sala de la Constitucional un recurso de apelación por la resolución que emitió dicha Cámara, por lo que se ha generado una incertidumbre judicial. El Congreso reformó la ley de la carrera judicial para cesar a los juzgadores exagenarios con el argumento de depurar el sistema judicial. Esta justificación, que únicamente restringe las supuestas prácticas corruptas en jueces de 60 años o con carrera de 30 años, fue dada por los diputados del oficialista Nuevas Ideas, pero no está en el decreto aprobado. La ONU y Estados Unidos han criticado la medida, mientras que organizaciones humanitarias señalan que es la consumación del golpe de Estado contra el órgano judicial.